¿Cómo estás? Buenas noches. Pero estuvo anoche, ya llora. Estuvo usted con el gobernador de Córdoba con nosotros. ¿Qué está queriendo otra vez? ¿Cómo andan? Y bien, acá estamos. No pasó tanto tiempo. ¿Nos extraña? Yo estoy esperanzado porque por primera vez desde que asumió mi ley, siento que hay una lucecita de esperanza para el diálogo. Un caminito que quizá no pueda llevar a buen puerto, salvo que se comporten como... ¡Porteño, culiado! ¡Y pituquito de recoleta! ¡A mí no me van a venir a pisar la coparticipación! De todas formas... Usted no lo conocía a nivel nacional y usted apareció... Creo que con este llamado al diálogo que hizo el gobierno, las heridas de los primeros meses entre nación y provincia pueden comenzar a cicatrizar. Pero por favor, quiero pedirle... ¡Que no me hinchen las pelotas! ¡Con que no puedo viajar en avión privado! ¡Yo viajo como se me cante locote! ¡Mirá si un porteño criado en departamento me va a mandar a mí a viajar en vuelo de línea como si yo fuera un pordiosero cualquiera! ¡Usted no tiene dólares! ¡Aterrizó con el avión acá en la terraza de TN! ¡Los criticaron por eso! Escúcheme, lo invito al diálogo... Lo invito... Aceptamos la invitación a la austeridad, que ha hecho el presidente Milley. Siempre es muy importante cuidar el dinero del contribuyente en momentos de crisis, como los que aquejan a nuestra querida República Argentina. ¿Por qué el viernes va ahí? Puede ser conmigo para el pacto el 25 de mayo. ¿Gustoso estaré de rubricar? Espere que lo anoto, es que lo voy a anotar. Charchora presente. Muy bien, me estoy anotando. Así que va. Voy a estar rubricando con mi firma tamaño compromiso de cambio, pero por favor... ¡Bájame algún impuesto, Milley! ¡O no te firmo ni bosta! ¡Pelo sucio! ¡Que usa siempre la misma campera de cuero! ¡Báñate de una buena y puta vez! Lo importante es ante todo el respeto y el diálogo franco. Porque a pesar de las diferencias entre provincia y Casa Rosada, lo importante es que somos todos argentinos. ¡Ahora si nos vas a perder el tiempo al pedo! ¡Para no negociar nada! ¡Andá preparando el helicóptero! ¡No! ¡Y todos los pituquitos de recoleta que te rodean! Ni enjogasta con los pituquitos de recoleta que todos ustedes tienen departamento de recoleta. Estaba la hija, viene a estudiar. Todos tienen bulo en Buenos Aires. Y en recoleta. Porque somos del interior, no tenemos derecho. Sí, tienen derecho, pero después no insulten el inmueble. Nosotros cuando venimos acá pagamos impuestos también. ¿Qué te crees que es? ¿Eh? ¿Le falta yo? ¡Qué picada crítica del periodista porteño centralista! ¡Anda a cagarse, ey, man! Pero ayer estaba tan amigable que convidaba, saludaba con besito a la productora, a la maquilladora. Era el Saibaba usted anoche. Y ahora... ¿Qué le está pasando? Junto, por favor, calmate. No me gustan los gritos. No me gusta. Los gritos... No me gusta eso. Tengan fe que juntos vamos a sacar a la Argentina adelante. Sí. Con fe... Vamos. No, con fe ese Scioli. ¿Qué se hizo el libertario ahora? ¡Anda! ¡Vos eras menevistas, Scioli! ¡Dale, dejate de joder! ¡Eras más cristinistas que Máximo! ¡Y ahora sos más mileístas que Carina Mile! ¡Dale, Scioli! No, lo respeto mucho al compañero Scioli. Scioli, ¿eh? Scioli, un éxito. Usted en un mes lo conoce más toda la Argentina que es Chiariti, que tuvo su oportunidad del escenario nacional, pero siempre fue un poco esquivo a las notas y usted está en sentido contrario. Espero que esta aparición, Diego, sinceramente lo opaque un poco a Nachito Torres. ¿Qué te pensás que sos, pendejo de mierda? ¡Ahí está! ¡Ahí entendí dónde le viene! Lo corrió Nachito Torres, edad 35 años. Gracias, Charjora. Un gusto, lo esperamos pronto, ¿eh? La verdad, la verdad que una nota... ¡De mierda!